Más de 3 millones de pesos en obras invirtió el gobierno municipal en el poblado del Pedregoso. El presidente municipal Evodio Velázquez inauguró la pavimentación de la calle Florida, las construcciones de la red de drenaje de las calles Miraflores y María Bonita, y una nueva aula en la Escuela Telesecundaria Niños Héroes. Estamos entregando obra de calidad, hemos estado muy al pendiente de lo que se ha venido haciendo en la obra pública del municipio, que es obra planeada, que no es obra que solamente se direcciona porque se me ocurre. En este gobierno no estamos haciendo ocurrencias, en este gobierno estamos planeando para ir resolviendo poco a poco los problemas que le aquejan a la población en Acapulco. El tema de las calles pavimentadas, pero calles pavimentadas con tubería. Le damos las gracias por la construcción de las obras realizadas en la comunidad y en nuestra escuela, y por su apoyo queremos brindarle las gracias y un fuerte aplauso. Asimismo, Evodio Velázquez explicó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco diseñó un sistema con los pozos que hay en esa zona, con el objetivo de lograr que se tenga una buena calidad del agua para todos los habitantes. Por otro lado, las autoridades municipales señalaron que todas las obras necesitan hacerse con planeación. El contribuir a los buenos servicios en la pavimentación y en todo lo demás contribuye también a disminuir la inseguridad. Todo va cerrado, todo va, es un mismo conjunto que tenemos que hacer. Y nosotros como gobierno estamos haciendo nuestra tarea, pero también como sociedad la tenemos que hacer. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.